¿Qué tal mis amigos? Les saluda su confe El Vigillo WLA Y aquí andamos laburando con mostraciones para ustedes Hoy nos encontramos aquí con la danza Tadeo y la familia Duarte Ríos Festejando a San Judas Tadeo en la reliquia, en el rosario Y pues vamos a ver que tal sale la bailada Y a veces nos dan un taquito de reliquia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video